Hola gente, ¿cómo están? En este video solamente les quería agradecer por llegar a los 300 suscriptores La verdad que no pensé que lo iba a conseguir tan rápido Llevo acá apenas dos meses, así que para mí literalmente es muchísimo eso O sea, a pesar de que para ustedes puede aparecer poco o 300 suscriptores Pero para mí es muchísimo con todo el esfuerzo que le he metido en estos días, en esta semana, en estos meses La verdad que es increíble poder alcanzar eso Y es solamente un poco de lo que realmente quiero lograr con este canal Así que si ustedes se quedaron en este canal por el contenido que hacía antes Que eran vlogs o tops o cosas así con mi primo Creo que ya no volveremos a subir esos videos Pero si ustedes realmente apoyan este canal, les invito a que se queden Principalmente voy a estar hablando sobre videojuegos, jugando Subiendo cosas graciosas que me encuentro, la verdad Y espero que sigan ahí apoyando, dándole like, comentando, compartiendo con sus amigos Y agradecerle a esa gente que siempre está ahí apoyando, la verdad También en este video les quiero pedir que, si quieren, pueden comentar alguna pregunta Sobre el canal, sobre mí, sobre cualquier cosa que les gustaría saber, la verdad Me gustaría saber su opinión sobre el canal, sobre qué cosas mejorar Qué contenido les gustaría ver La verdad que ayudaría muchísimo eso Porque al fin y al cabo hago contenido que a ustedes les gusta Así que eso ayudaría mucho al canal Bueno pues supongo que eso es todo gente La verdad que una vez más les quiero agradecer Nos vemos en el próximo video Usen tapabocas gente, acuérdense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!